Por otro lado libre, Magloren Castro, viene Yotun, penota larga para González, se cierra el gol de Contorucho, viene el segundo, arriba para Loro, gol, 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 transporte en cristal, fue saliendo del fondo con Ignacio en la mitad de la cancha, Yotun clarificó por derecha para Santiago González, que metió un sueldo en el corazón de Nargiga, y si no estaba Cautorucho, tenía que acompañar de la izquierda hacia el medio, Magloren Castro, que marca su primer gol en primera división, el 23 de Cristal, que quedó sentido, solo los 34 minutos, el gol de la apuesta total para ganar, hay que creer Magloren Castro, Cristal 1, Manucci se da el quino, el corte para Cristal, juega en corte, balón atrás, engancha Tabara, se va a animar Tabara, le pega el día, Barbiere y Roboto, y está... Gol, otra vez el 9, gol, 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 de la Sporting Cristal, Martín Contorucho, tomó el rebote luego del rebate fortísimo de Tabara, para simplemente saltar ante el rebote largo de Barbieri, golpe de cabeza hacia abajo, seguramente la van a revisar, estaba muy cerca el arquero, Cautorucho, siempre aliendo el peligro, el goleador del campeonato en 43, para el buen apuesta total, para ganar, hay que creer Sporting Cristal en Trujillo 2, Manucci cero. Gol, William Mimela, el ex hombre de la U, de Alianza y de Cristal. No, no es nuestra característica matar al jugador, pero yo creo que Mimela le puede dar muchas cosas más que este al barracín a Manucci. La pelota es con Casonati, abre por derecha Casonati, en el área del caute, va al centro, cauterucha... Gol, 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 gol Siempre a la cabeza del 9, siempre está Cauterucho, siempre bien ubicado, el nombre del gol en Cristal, Martín Cauterucho, no se canse de ser goles, de cara el martes y el afino siempre al 9, Cauterucho en la cabeza contra el piso y adentro, el gol de la apuesta total para ganar, hay que creer, en 5 minutos Cristal 3, Manucci 0. ¡Cauterucho en la cabeza! van a convalidar el gol de Cauterucho porque estaba completamente agritado, Cauterucho, y un gol más en el campeonato, el goleador de Cristal, goleador serio, el 9, un 9 decente para Cristal, que golea un Trujillo, el buen apuesto total para ganar, hay que creer.